Bueno, sabemos que es importante la necesidad de vivienda que hay en el distrito y trabajar para que se vayan solucionando ese tipo de problemas que son tan importantes para la gente es fundamental. Lo que sí quiero dejar en claro, que lo que tenemos que entender, que el Consejo Deliberante tiene la responsabilidad y tiene la prioridad, sobre todo en la modalidad de trabajo que venimos implementando en este último tiempo, de que los expedientes se deben trabajar. No tenemos por qué cuando llega un expediente simplemente levantar la mano sin requerir ninguna otra información, porque a la hora de donar tierras a un sindicato o a cualquier persona tenemos que ser responsables, porque esas tierras se adquirieron con fondos públicos y los fondos públicos los debemos administrar de la manera correcta. Nunca fue nuestra intención no aprobar este expediente de la cesión de tierras al sindicato municipal. Lo que sí tenemos que tener presente es que hay que ser responsables. Y no entiendo a veces por qué es tanto apuro, porque es un expediente que se empezó a trabajar hace un mes, un mes y medio, que veníamos recaudando información y que de esa manera podemos estar seguros que los pasos que se están llevando son los pasos adecuados. Porque muchas veces pasa que después cedemos tierras y como ha pasado y tenemos ya algún antecedente acá en el distrito de Torkins, pensamos que las viviendas se van a hacer en un año y terminan quedando en tierras ociosas que pasan 15 años y la gente todavía está sin las viviendas. Y eso pasa por no seguir los procesos administrativos correspondientes. Entonces, le guste a quien le guste, nosotros tenemos la responsabilidad de que esos procesos administrativos se lleven de la manera que se tengan que llevar para que después la gente pueda adquirir sus viviendas lo antes posible. Ayer se mencionaba mucho el tema de la reunión del día anterior donde supuestamente habían estado evacuadas todas las dudas y ustedes por otro lado sugerían de que faltaba información. ¿Qué pasó en todas estas horas para ponerse de acuerdo? Bueno, lo que pasó es que sí faltaba algo de información, sobre todo desde nuestro bloque, queríamos tener bien definido cuál era el tipo de crédito que se iba a llevar. Esto es un crédito Proquear de Nación, que lo maneja Hábitat de Nación, pero hay cuatro líneas crediticias, no había quedado claro cuál era, la línea crediticia que se iba a utilizar en este caso. Y también pasó que subió el expediente, la ordenanza de ese expediente estaba mal redactada para no seguir los pasos administrativos y no demorar el expediente, se baja el expediente para que el Ejecutivo enmiende ese error que tenía y en ese expediente nos suman la respuesta a algunos datos que habíamos pedido sin estar debidamente informados. Entonces, cuando todos empezamos a evaluar la respuesta de esa nota que habíamos enviado de manera externa al expediente, nosotros estábamos pidiendo la nota de esa misma manera, que la respondan de manera externa. La adjuntaron al expediente, no fuimos informados de que esa información estaba adjuntada al expediente y bueno, pasó de que en el día de hoy sí se dijo que ya habían mandado la información que habíamos solicitado por nota y es verdad, habían mandado la información que se había solicitado por nota, lo que pasa que no se siguió el proceso administrativo correspondiente que es lo que generó toda esta desinformación.